Eh, lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, burro! ¡Ay, mi negra, ya bájete su hamaca, mi hijita! ¡Ay, mi negra, ya bájete su hamaca! ¡Ay, mi negra, ya bájete su hamaca! ¡Esta noche la piraña no te va a morder el tobillo! ¡Bajaremos al llano e iremos pa' la costa! ¡Esta noche es el baile en el río! ¡Esta noche es el baile en el río! ¡Esta noche es el baile en el río! ¡Caliente! ¡Eso es! ¡Ale, burro! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! 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 Ahora vengo yo con este burro que se me va quedando y mi negra que no se mueve de su hamaca Porque se viene de su amaca, mi hijita, y póngase su follera, ay, se colora. Ay, mi hijita, que te voy, bajaremos al llano, iremos pa' la costa. Que esta noche la piraña no se va a rasgar el vestido. Que esta noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río. Ay, mi hijita, que te voy, bajaremos al llano, iremos pa' la costa. Que esta noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río. Esta noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río. Esta noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río. Esta noche es el baile en el río. Esta noche es el baile en el río. La noche es el baile en el río, que esta noche es el baile en el río. La 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 noche es el baile en el río. Que esta noche se baile en el río Que esta noche se baile en el río